Acá estamos, sí, me estoy viendo. Estamos en Intercultura, señores, sí. Para los que nos puedan ver por televisión, estamos allí, obviamente. El hopo que tengo, lo voy a arreglar un poco porque no queda muy lindo. Uno se ve... No, no, te queda bien. Se ve reflejado más. No, no, se queda así. Parezco Florencio Sánchez, sí. Bueno, y para los que no nos están viendo, estamos en Intercultura. El programa es número 179, camino para el 180. Prontamente tenemos que hacer una fiesta. Y estamos acá, mire, con Paraná. Paraná hermoso, Paraná. Y se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp, 343-448-4647, a través de nuestro Facebook, Intercultura Viva, y también online, obviamente, en Google, se pone Vorterix, Paraná, y entrás y el minuto va llevando a que puedas ver el programa. Al toque pueden ver el programa y lo pueden ver a Carlos Aguolderi. O cualquier buscador, no solamente Google. Cualquier buscador de los disponibles en el mercado mundial de informática se puede utilizar para buscar. Puede ser mejor, vos sabés. Bueno, eso es otro que... Y hablando de buscador, usted, Adolfo, conoce muchos buscadores. Sí, por supuesto. Bastante buscas. Y lo que no son buscas también. Así que hay una... Directamente hay un zoológico de buscas en nuestra ciudad. Claro, acá hay que buscarse la vida. Estamos acá en Intercultura, programa número 179. Y nuevamente, señores, les confirmo que en el WhatsApp que tengo aquí al lado, en el 343-448-4647, 4484-647, yo recibo acá el mensajito y enseguida lo pasamos. Y estamos en Intercultura y les quería contar lo que me pasó el otro día. Fui a un supermercado. No digas. La pasé mal, che. ¿En la caja o en las góndolas? No sé, no sé si la caja o la góndola. La pasé mal, la pasé mal. O sea, hay gente que la pasa bien y hay gente que la pasa mal. A ver, cuente, cuente. Y yo cuento, vio que cuando lo obligan a uno... Porque hay diferentes... El individuo tiene diferentes arranques o salidas para cualquier lado. O lo obligan, o lo llevan, o por necesidad... O voluntariamente. ¿Eh? O por placer. Puede, puede... ¿Puede placer? A veces yo me pongo... Pero parece que no fue placer. No, no, yo me pongo en esas colas interminables... Ah, para mí no hay ningún placer. ¿Quién puede tener placer de comerse esta cola interminable en un supermercado? A ver, a cada uno... ¿Lo llevan al supermercado? ¿Va por necesidad? No, a mí me llevan. Te llevan. Obligado, te diría. A mí también. Pero vio que cuando uno entra, en principio tiene como un placer. Hay... Una expectativa. Hay una expectativa. Un confort. Agarra ese carrito que se siente que cuando era chico la mamá no lo dejaba agarrar el carrito. Aquello que tuvieron la suerte... No sé si suerte, ¿eh? De comenzar su vida con supermercados. O sea, yo comencé con el almacén de la esquina, mi vida. ¿No que yo? Sí, sí, doña María. Doni Casati. Yo doña María, italiana. Es una familia italiana, doña María. Y este... Bueno, entonces empuja el carrito y cuando entra empieza a ver. Y se le vienen encima todas esas góndolas, toda la mercancía. ¿No? Y comienzan los colores. Es muy importante para el que... Para el que arma las góndolas, colocar en señales de color en las cosas para que llame la atención. Usted sabe, Alejandro, que hay todo un estudio hecho sobre la influencia de los colores y los productos. Y por eso en los supermercados, dos por tres cambian el lugar de los productos. Lo vayan a usted a una búsqueda para encontrarse con otro producto que usted no buscaba. Y es que lo tientan. Otra cosa es esa la búsqueda del producto. Es tan importante el tema de los colores que vos sabés que la foto más cara del mundo es precisamente la góndola del supermercado. Ya lo voy a buscar y lo vamos a poner online. La foto más cara del mundo es la góndola del supermercado. Por ejemplo... Por todos los colores. Ir con un niño al supermercado, como están mostrando las imágenes. Qué cosa, en broma, con la manito señala. No, deja, deja... No rompas. En los carteles rompe paga, cuide a su nene. Upa, no, pero aparte, el que viene atrás que te ve con tu hijo, ¿no? Dejá de decir, este es un desamorado. Comprale el toddy a tu pibe. Comprale algo. Viste que aparte de las propagandas que hacen los chicos. Comprás esto, estás fortificado, salís, volás. Un ejemplo del predominio del mercado por sobre los seres humanos es que el supermercado se preocupa de lo que el niño rompe y no si le pasa algo al chico durante el proceso de ruptura porque a lo mejor se le cae un frasco y lo lastima, lo corta. Ese no es un problema para el supermercado. No es un problema, ¿no? No, no. Lo importante es que rompe un frasquito de café y que el padre lo tiene que pagar en la caja. Bueno, pero entonces vamos a la idea. Y cuando a la idea te dicen, te van preparando. Habitualmente la mujer, que tampoco alguna no tiene ganas de ir al supermercado con vengasmo, pero tiene que ir por necesidad, no queda otra. Pero lo va preparando a usted. Le dice, preparate que de una hora arrancamos para el super. Y uno ya se hacía la idea de la siesta. Sí. Y toda la ciudad va a la siesta porque piensa que toda la ciudad no va a la siesta. Exacto. Y es cuando marquen las elecciones. Claro, igual. Yo un día fui al mediodía pensando que también me iba a pasar lo mismo y no, al mediodía también estaba vacío. Están todos comiendo asado, digo. Estaban llenos al mediodía también. Depende de la época del mes también. Al principio del mes siempre hay mucha afluencia. Pero también hay facilidad. Ponen también el enganche de la facilidad, la tarjeta que soporta el supermercado y que te envía y uno lo compra. Y hay una trampa también. Yo he visto varias trampas con esas tarjetas especiales que están asociadas a ciertos bancos y asociadas a ciertas tarjetas crediticias y al supermercado monopolio y te agarran y lamentablemente te acuestan con esa tarjeta. Yo pienso que a pesar de la gran cantidad, en mi opinión, pero yo la verdad que creo que como en todo el mundo uno es asiduo del supermercado porque es la boca de venta. Pero creo que el supermercado a pesar de la mega oferta y variedad de productos justamente elimina el intercambio, lo va carcomiendo al intercambio. Donde uno es cautivo. Cautivo porque ya sabe en qué lugar están ubicadas las cosas, cuánto más o menos sale, cuáles son los productos que uno desea y cuáles son los que están bajo ciertas promociones, qué día el supermercado le hace los descuentos y como decís vos en ciertos horarios para no hacer tanta cola para seguir comprándola al supermercado. Pero ese intercambio antes era mucho más fluido. Había un verdadero intercambio comercial cuando uno iba al almacén. Sí. Porque en el cara a cara con el almacenero, además era el dueño del negocio. Humano era. Uno podía pensar que lo que estaba vendiendo estaba excedido al precio y negociarlo al precio. Por ejemplo, fíjese, Amílcar es el almacenero. Entonces yo me acerco. ¿Qué tal, don Amílcar? ¿Cómo le va? Se empezó medio duro, me parece. Claro, y yo vengo con un drama. Tengo una pulvería. Sí, me parece. Yo vengo con un drama de casa. Anda, nos trajiste un mango, nos trajiste un drama, don Amílcar me va a tirar algo. Tránca ya para unos huevos y un poquito de harina para hacer algo. Yo te lo noto en la libreta. Entonces voy y veo que Dora Milka y Matín así, uy, sonamos como arpa vieja. Y encima este, está comprando otra al lado, una señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Alejandro? ¿Cómo le va Doña María? ¿Qué dice? Y encima te recibe. ¿Cómo te va? Entonces digo yo, bueno, huevo, y te tirá la cuenta. Tirame la cuenta, por ejemplo. 29 pesos. ¿Cómo le digo adelante Doña María que pele la libretita para...? Yo qué da vergüenza. Pero la libreta era una cosa que se usaba, yo recuerdo. Es como sacar la tarjeta de crédito. Ahora, ahora. No, la libreta... La venta ya no es más personalizada, aunque de todas maneras están apareciendo algunos negocios en algunas esquinas al estilo de la vieja usanza. Vio la libreta era la negrita de la llamita. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Eh? Y usted sabe una cosa que una vez... La libreta negra. Una vez en un almacén se armó un lío, porque uno de los clientes se avivó y se estaba dando cuenta que el almacenero a fin de mes cuando sumaba la columna sumaba la fecha. Ah, mire usted. Sí, sí. Bueno, porque capaz que tenía derecho. ¿Cuánto tiempo lo bancaba? Sí, claro. También tenía derecho. Bueno, pero fíjese usted qué espontáneo que eran los mecanismos de financiamiento, porque, por ejemplo, usted llegaba al final del mes o a la quincena o a la semana cuando percibía el jornal y se presentaba y decía bueno, ¿cuánto le debo? 100 pesos. Tengo 80. Bueno, listo, pero sobre el saldo te voy a aplicar un interés de tanto o no te voy a aplicar nada. Es decir, era muy particular el negocio que había era tan personalizado que hasta las tasas de financiación eran aleatorias. Era según se levantaba. O no había. O no había. Según como se levantaba el almacenero era. Claro, sí. Sin dejar de ser una crítica al mercantilismo pienso que esa relación fluida era un valor. Era un valor que se ha perdido. Había un vínculo más de comerciante a cliente más de amistad y de conocimiento. Incluso a veces era un conocimiento familiar entre el cliente y el dueño del negocio. Lo trataba Don José o Don Marco. Un abado. Un abado. Claro. Don José. No, no, no. Andate, andate que ya estás hasta el tope. Y algunos llegaban al tope del mes. Ya estás hasta el tope. Bueno, pero recién empezó septiembre y ya estás al tope porque agosto, julio y junio nos has traído ni un mango, hijo. Y ahí estás. O inclusive... No, en general eran españoles o... Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres comprar? Viste, viene tipo un da Galicia. Un reto, un reto, un reto, un reto, que me debes plata todo el día. Ay, carrito. Parece... Me viene todo el día y te estuvo esperando y no me entra que esté un santavillo. Parece Alberto Irizar usted ha dicho. Claro. No te lo que usted nada, carrito. No, pero lo que usted dice... Carrito. Era medio español, italiano. Sí, carrito. Con una mezcla de latina y ahí. Yo, doña María era italiana la enfrente. Tomá, ¿qué está pasando? ¿Qué querés? Bueno, pero esa confraternidad que había... Y por ahí puede haber subsistencia de eso, ojo. Pero en algunos casos, como el ejemplo que dabas recién, en que el almacenero te decía, te vas porque ya gastaste todo. Y a veces realmente el cliente no tenía o no podía o no, las circunstancias... Decía, bueno, pero que venga tu mujer entonces, porque a vos no te tengo confianza. Porque se la gastaron en la carrera. Se la gastaron en la carrera, tipo. Si es para comer, que venga tu mujer. Sí, señor, tenés razón. Y lo ponía en vereda al sujeto, en lo moral, en lo económico y hasta en lo familiar. Y aparecía también el vigilante de la esquina, préstele, préstele, pobre hombre, que yo lo veo, trabaja. Que yo lo voy a hacer en la carrera, yo lo vi, se va a dar el carrero, lo vi en Palermo. Ah, usted también, Badón. Carlos, y en esos casos, ¿la mujer de la buena moza? Nos comentábamos que precisamente íbamos a hablar de lo que es un supermercado, ¿no? En realidad también es un lugar de hacinamiento, un lugar de recreación, si se quiere, depende de cómo uno lo vea. Es un club social, si se quiere. Es que el supermercado, un club social, va para pasarla bien. Un supermercado, la vas a pasar bien. Y a veces. A veces sí, según las compras. Anda buscando un producto y no le cuenta de ningún lado, va al supermercado, lo encuentra, se siente feliz. Cosa rara, cosa rara que eso sucede, pero puede pasar eso, aparece algo que lo hace feliz en el supermercado, un libro. Una vuelta encontré un libro sobre... Pero el disco, el libro. Biográfico. La cantidad de cosas. Un disco, perdón, un libro, la biografía de Marcel Prost. Muy lindo, muy bien escrito. En el supermercado. Y busqué quién era el que lo escribía y tenía toda una gran prosapia de escritor de aquella época, muerto en el 60. Un escritor muerto en el 60 para atrás asegura una lectura... Seguro bueno. Una lectura potable asegura, después puede ser muy buena. Y nos está mandando saludos Ana María Luna y nos está viendo Mariano Tito, tu amigo de Buenos Aires. Mariano, nos estás viendo por... No puedo creer, mandame un whatsapp Mariano si me estás viendo por la TV pública, no por la televisión, por favor. Atrás, esta es la gran ciudad emergente de Paraná, con sus colores, su sol y su sol. Bueno, repetí el whatsapp, 0343, 4484, 647. Bueno, en el super, aparte de estar hacinados y todo eso, llega el momento que aburre y cuando empieza la cola, y usted no puede creer que la cola llega a dos góndolas para atrás. Entiende, el que va al super, entiende lo que es dos góndolas para atrás. Dos góndolas para atrás son unos cuantos metros. Sí, unas cuantas, un par de horas seguro. Y empiece usted a mirar así cuánto tiene cargado el carrito de los que están adelante el sur. Ahí no la agarra como... Una evaluación espontánea. Sí, mire esa foto, por favor. Aquí estamos pasando una foto para que... Son las golosinas. Lo que lo están escuchando nada más. Es una foto de un fotógrafo... Andrea Gursky. Andrea Gursky. Andrea Gursky vendió la foto más cara del mundo hace dos años. Y para aquellos que no la están viendo, googleen, Andrea Gursky. ¿Cómo se escribe Gursky? G-U-R-S-K-I Gursky. G-U-R-S-K-I Gursky. G-U-R-S-K-I-G-U-R-S-K-I-G-U-R-S-K-I-G-U-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K-I-R-S-K un ríptico de más o menos cuatro metros por dos ese peticito que va caminando, ya es Adolfo que le sacaron la foto, que está comprando naranjas como siempre se hace un exprimido Alejandro, una pregunta los seguros en el supermercado vamos a suponer que un señor va caminando por una góndola bastante alta y se le cae un frasco en la cabeza ajá, típico frasco a la cabeza, después hay que ver que tipo de frasco si es de jaleas, si es de aceituna de café soluble de café soluble, no pasa nada si, pero le hace un chichón, y le duele que hace el hombre ¿tiene seguro el supermercado? hay que demostrar hay que buscar el video cuando viene el frasco volando y le cae en la cabeza, hay que hacer el stop pasar despacito puede ser producto de la agresión de la señora puede ser, o puede que el frasco venga volando de encomba por arriba de la góndola y le pegue en la cabeza hace el efecto en el supermercado porque yo a veces yo jugaba en una época había visto una película así graciosa una comedia musical que el tipo iba cantando mientras compraba cosas cantando en el supermercado la película cantando en el supermercado yo creo que estaba cantando bajo la lluvia tuvo varios Oscars de super, super, super cantando en el supermercado 3 entonces el tipo iba arrojando cosas en el carrito yo quise hacer la misma imitación porque yo tenía un aburrimiento un tedio fenomenal y digo yo voy a repetir la película y reboleaba desde un extremo de la góndola a la otra que me habían llevado mi mujer me acompañaba que llevaba impávidamente llevaba las cosas y entré a rebolearlo más o menos de unos 15 metros al carrito y ahí le pegué le pegué a ella primero con un frasco de mayonesa de rebote y yo tiré un frasco de café Adolfo para el otro lado le pegué a usted entonces si está acordando exactamente de eso me estaba acordando por eso lo hizo feliz a usted o no yo estaba feliz entonces pagamos el infeliz fue yo el infeliz fue que bueno y bueno aparte de eso no hay manera de uno va y se queja y después lo elemental que todos han sufrido van cambiando la gente que que está en la caja y a veces saben y a veces no saben y usted lo ve que está una hora para dar un precio una vuelta llevábamos berenjena y no sabía que era una berenjena para poder entrar a darle el código a la base de datos de la berenjena a la base de datos una berenjena mi amor le decía no, no la conozco este vegetal Alejandro y cuando lo tomen risa pero es verdad ha sucedido eso si le llevan una berenjena hay gente que no conoce la berenjena por favor no la enganchan usted dice de Amilcar que alguien no conoce la berenjena a esta altura y la batata ni le digo bueno ni le digo la batata Alejandro lo mismo la papa el que no conoce la batata en general no conoce la papa o las confunde lo que es peor la berenjena papa y batata y como distingue una papa de una batata son similares más roja la otra más blanca la más blanca hay una batata blanca Alejandro hay diferentes tipos de papa hay como 150 tipos de papa no me compliqués la vida 150 tipos los peruanos te venden la papa que vos quieras ellos son famosos los peruanos pero no se pueden comer y como papapapapimpimpimpopom paparoba papa roja papa verde papa blanca por eso uno termina comprando el saborecito ese con un guento paparote hay que echarle algo a mí me encantaba el purechef estamos haciendo propaganda usted es naturalista Alejandro ¿qué pasa por ejemplo cuando se arma una discusión en las cajas hay un cartel que dice productos máximos 15 15 productos máximos en esta caja y usted ya tiene 16 productos se va a hacer la caja rápida bueno le da un amigo que viene atrás que le venda 2 esa es una posibilidad la otra es que lleve del mismo producto 3 cosas como se cuenta ahí está eso si es interesante eso es entretenido hay un debate una docena de vasos ¿cuántos productos son? una docena de huevo ya está son 12 o 1 claro y si compra una docena de huevo dos botellas de cinsano como hace usted ya acá acá voy a decir viene el doctor Samuel compra una docena de huevo dos de cinsano roso si tiene que ser el roso y se toma el cino y un martini seco ¿qué hace? no me hago unos ponches me dice ¿qué hora toma eso? usted a Milka como médico a las 5 de la mañana ¿puedo estar tomando alcohol este hombre? no me parece que no no corresponde yo tengo noticia de que porque Carlitos hace un café con leche una cosa así en el supermercado o sea que me ha mentido me ha mentido ¿por qué se siente el mismo boliche todas las mañanas antes de ir a laburar? porque el tipo se lo bautiza con coñal el café voy a hacerme un dosaje en la hora que quiero sí totalmente son todas mentiras un poco para amenizar vamos a pero es interesante esa discusión 12 huevos y 3 botellas claro ¿cuántos son? te pasaste de rosca claro no y 4 botellas cuando hay un pack por ejemplo envuelto una cinta plástica y dice pack tanto y el pack está compuesto por dos productos o tres productos ¿qué se cobra? ¿el pack o cada producto? no el pack por unitario yo lo hago pasar por eso bueno pero en la caja te pueden discutir usted compra el pack de cerveza se sienta se sienta con la camiseta de hombrito ¿en el supermercado? y los lienzos cortos en el balcón de su casa y lo vemos ahí toma una cerveza detrás de la otra y desde el recreativo le aplauden Adolfo me llamaron recreativo venga sacá a su amigo de ahí que está tirando lata de cerveza para a la cancha de baque a la cancha de baque que estamos tirando primero tengo que hacer el balcón chau chau chau